Vamos con otro videito Otro videito Yo... Yo soy una persona de ventas, lo mío son las ventas A pesar de que mi formación académica sea de psicólogo Lo mío son las ventas Yo veo el mundo, el mundo lo veo a partir del universo de las ventas, ¿ok? No tanto con respecto a mis relaciones personales No lo veo desde esa arista porque sería muy drástico, ¿ok? La gente de ventas somos todos, todos somos unos hijos de puta, ¿ok? No tenemos corazón Así somos la gente de ventas Y cuando eres una persona de ventas Lamentablemente te manejas por las estadísticas Yo las detesto, las odio, las odio, las detesto Odio, odio, odio Detesto, detesto la estadística Detesto las estadísticas En castellano, en inglés, como mierda venga Las detesto Pero las estadísticas lamentablemente tienen que ver mucho Con el fútbol Con el fútbol Puedo recordar El año 74 Yo era muy chiquitito Fanático, fanático, fanático Mi viejo meme Mi viejo era el que me inculcaba todas estas cosas Recuerdo escuchar la final de la Copa América En aquel entonces se le decía el sudamericano Yo era chiquito, mi viejo me contaba Me decía que Sotil se iba a escapar del Barcelona Yo no entendía mucho No sabía qué cosa era el Barcelona No entendía nada de esas cosas Pero Sotil llegó a Caracas Y la única fuente que yo tenía Era el diario El Comercio Ya habíamos regresado de Chile Y tuve acceso a Radio Caracol de Colombia Para escuchar la final La final en En Venezuela En Venezuela Donde Sotil nos daría el gol El gol que nos daría la Copa América Nuestra última Copa América Subamericano Eso fue el año 75 El año 77 Nunca lo voy a olvidar Ya tenía 11 años Recuerdo perfectamente En directo, en directo Estar desesperado Pero desesperado Desesperado Porque Perú perdía 1-0 Perdíamos 1-0 Y Muñante recoge una pelota Una pelota Por la banda Por la banda derecha No me acuerdo si es un quiebre No me acuerdo si se saca Se saca de encima un chileno Y mete un zapatazo Un zapatazo Creo que el arquero era Nef Nef Corréjame si estoy equivocado Nef La mandó a guardar, loco La mandó a guardar 1-1 Clasificamos A un enorme mundial 16 equipos en aquel entonces Cosa curiosa 16 equipos 16 equipos Miren que creo que ni siquiera fue Uruguay Vecino Vecino de la Argentina No fue el mundial Cosa curiosa Corríjanme si estoy equivocado Creo que no fueron Las estadísticas Qatar 2022 Qatar 2022 Lamentablemente Perú Y valga la redundancia Va a enfrentar Dos frentes Dos frentes que son muy importantes Para definir la clasificación De Perú A Qatar 2022 Qatar 2022 Son dos frentes Curiosamente En términos geopolíticos Países vecinos Vamos con el primer frente El más complicado ¿Ok? 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 Enfrentamos a Bolivia Chile Y Ecuador Tres vecinos Lo voy a volver a repetir Enfrentamos a Bolivia Chile Y Ecuador ¿Por qué son importantes Estos tres partidos Estos 18 puntos? Por la historia La historia La historia Siempre Lamentablemente La historia Nos lleva A circunstancias En que Hemos perdido Mucho puntaje Con estas tres elecciones Ni hablar de Ecuador El cuco de Perú El cuco legendario De Perú Durante los últimos Treinta años Ahora bien ¿Qué es lo que tiene que hacer Perú Para zafar de este frente? Debería rescatar mínimo 12 puntos 12 puntos No cualquiera Loco 12 puntos son 12 puntos Es mucho Pero Perú Se ve obligado a rescatar 12 puntos Los rescató Para Rusia 18 Producto Por supuesto De la decisión De la Comebol ¿No? De asignarle el triunfo a Perú En La Paz 3-0 Sobre Bolivia Cuando había perdido Claramente por 2-0 ¿Ok? Perú rescataría 12 puntos En este frente En este frente Contra Bolivia Contra Chile Y contra Ecuador Habría perdido Los 6 puntos Con Chile Tanto en Lima Como en Santiago Perú tiene que rescatar Mínimo 12 puntos Ahora bien Si rescatara 10 puntos O 11 No sé si Los 11 califican Dentro de esta ecuación matemática Corríjame si estoy equivocado No estaría mal Pero sería más peleada La clasificación ¿Ok? Ahora bien Deslocemos Estos 3 partidos Perú debe ganarle a Chile En Lima Perú debe ganarle a Chile En Lima Perú debe buscar En Santiago Si no la victoria Por lo menos el empate Ahora bien Si perdiera Perú No hay ningún problema Tiramos para adelante Todavía nos queda Bolivia Y Ecuador Repartimos puntajes Con Chile 3 de un lado 3 del otro lado Perú tiene que buscar Por lo menos Un empate En el Silesuayo Por lo menos La victoria Lo dudo Realmente lo dudo Perú no utiliza Mucho El San Agustín De Arequipa No utiliza mucho El estadio De Corríjame Si estoy equivocado No sé cómo Se llama El estadio De Del Cusco Que tiene altura No sé Garcilaso Puede ser Garcilaso De La Vega No lo sé No utiliza mucho Esos estadios Los tendría que utilizar Para tener un poquito Más de altura ¿Ok? Yo pienso que un empate Un empate En La Paz Sería fundacional Habría que ganarle A Bolivia En Lima No es tan fácil Parece fácil No es tan fácil Bolivia Siempre es un hueso duro De roer para Perú Siempre 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 Sea en Lima Sea en La Paz La Paz Lima Lima La Paz Siempre es un partido Complicado Siempre es un partido Complicado Siempre es un partido Complicado Y después el Cuco El Cuco Ecuador El Cuco de Perú El que nos sacó Del Mundial Francia 98 Aguinaga nos saca Ya un partido ganado En Lima El partido estaba ganado Fragua Fabrica Manufactura Inventa Cocina Se roba un penal Aguinaga Que él mismo ejecutaría 1-1 Perú se quedó Sin Francia 98 Ese día Perú perdió su clasificación Esa noche Mejor dicho Ese va a ser un partido Muy difícil Muy difícil Muy difícil Ecuador Lo más probable Es que reciba A Perú A la luz del día Con todo un estadio Lleno de camisetas amarillas Vitoreando a su equipo Perú no juega de día Se obnubila Se enseguece Se confunde Perú debe buscar un empate Por lo menos Un empate Si Perú rescata un empate En Quito Yo le veo al equipo de Gareca Muchas posibilidades Muchas posibilidades De acercarse Al quinto lugar Repechaje Que es todo lo que persigue Perú Es el quinto lugar O el cuarto puesto De las clasificaciones De la Conmebol Por favor Por favor A pisar tierra Perú solamente persigue El cuarto puesto Y el cupo del repechaje Ese es el objetivo de Perú Perú no puede No puede No puede buscar Ni el primero Ni el segundo Ni el tercero No tiene con qué Es un equipo Que está a la altura De la Liga Mexicana No tiene con qué Tiene un gran equipo Sí Pero está a la altura De la Liga Mexicana Es todo lo que tiene Es la verdad En ese escenario En ese escenario Perú debe rescatar De manera imperativa Yo diría que entre 11 y 12 puntos Entre 11 y 12 puntos Sería ideal Sería ideal Entre 11 y 12 puntos Entre 11 y 12 puntos Lamentablemente Perú tiene que ganarle Ecuador en Lima Tiene Y Ecuador es un equipo Jodido 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 Ecuador Conoce Sabe cómo ganarle a Perú Le pega pelotazos a las bandas Y después Saca bombazos en parábola A la 18 Para que sus delanteros la recojan Con el pecho De cabeza O un zapatazo Ya conocen el juego De Perú Saben cómo ganarle a Perú Gareca se tiene que cuidar Con Ecuador Porque Ecuador Conoce la fórmula La fórmula Ecuador Conoce la fórmula Y además Es su estilo de juego Bombazos a los laterales Parábolas hacia la 18 Ese es el fútbol ecuatoriano No tiene mucho Pero lo que tiene Lo hace bastante bien Y con mucha disciplina Así han llegado A 3 o 4 mundiales En los últimos 25 años Corríjame si estoy equivocado Por lo menos 3 mundiales Ese es el primer frente 3 países Bolivia Chile Y Ecuador Ahí se definen 18 puntos Perú debe rescatar mínimo Entre 10 y 12 Yo diría que 12 sería ideal Ideal, 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 ideal Yo odio las estadísticas Pero lamentablemente En inglés se dice Eres where eres No hay nada que hacer Segundo frente Segundo frente Valga la redundancia Que enfrenta Perú Colombia ¿Por qué Colombia? Colombia es un equipo Que curiosamente Tiene historia con Perú No hay rivalidad ¿Ok? No hay clásico Este No hay expectativas Por ese partido De ambos lados Ni a los colombianos Les interesa el partido Con Perú Ni a los peruanos Les interesa el partido Con Colombia No hay ningún tipo Ningún Por favor Que esto quede claro No tiene absolutamente Nada Ese partido ¿Ok? De ambos lados Total indiferencia A mí me importa Un huevo Lo que tú estés haciendo Le dice el colombiano Al peruano Y el peruano Le dice al colombiano Y a mí ¿Qué me puede importar Lo que tú estás haciendo? No hay ningún tipo Pero ningún tipo Ningún tipo Nada No hay nada 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 Ni de rivalidad Ni de fricción Ni de crispamiento Ni de sacachispas No hay absolutamente Nada Entre los dos países Pero sí hay un poquito De historia ¿Ok? Hay que Remontarnos A las eliminaciones Caminatorias de Chile 62 Colombia Deja de lado A Perú En dos partidos Creo que empate En Lima Y le gana A Perú En En Bogotá Y lo deja Fuera del Mundial De Chile Luego Perú Dejaría A Colombia Fuera del Mundial De España 82 Una gran selección Este Peruana Este Y marcaría Toda Toda Este Todo un registro En el fútbol colombiano Donde emigraron Muchos jugadores Peruanos Entre ellos César Cueto La Rosa Este Donde destacaron Muchísimo Sobre todo Cueto Muy querido En Colombia Ahora bien No habiendo Nada Entre ambas Selecciones Lamentablemente El fútbol colombiano Ha crecido Mucho En los últimos 30 años Ha crecido Tanto Que Se ha convertido En una potencia Exportadora De jugadores Y de entrenadores Cosa curiosa Esta Colombia Esta Colombia Disputó un cupo con Perú Estuvo un mano a mano Al final Ocupó el cuarto lugar Perú Ocuparía el repechaje Chile Quedaría Relegada Ahora bien ¿Por qué Colombia Es un segundo frente? Porque el volumen De fútbol De Colombia Es medianamente Superior Al volumen De fútbol De Perú Lo voy a volver a repetir El volumen De fútbol De Colombia Es medianamente Superior Al volumen De fútbol De Perú Colombia Tiene todo Lo que tiene Perú Perú Tiene casi Todo lo que tiene Colombia Lo que le falta Son individualidades Mucho prestigio Y más remate ¿Ok? Colombia tiene muy buen remate Muy buen remate Ahora bien ¿Qué es lo que tiene Perú? Que no tiene Colombia Perú tiene un equipo Tiene un equipo Un equipo A la altura De la liga mexicana Pero tiene un equipo Si hay algo Que tienen Los dos equipos Además de la indiferencia Entre uno y el otro Es que se respetan Eso sí Pero no pasa de eso Solamente Se respetan Son dos selecciones Que se respetan Un fútbol Muy parecido Tanto Brasil Como Colombia Y Perú Practican Un fútbol Muy parecido Salvando Distancias Con Brasil Por supuesto Brasil es Brasil Son unos monstruos Es otra cosa ¿Ok? Pero el fútbol Es muy parecido Es difícil regresar Al año 97 Mayo De 1997 Este Pereda Anotaría Un golazo Un golazo En Barranquilla Hasta el día de hoy Me acuerdo De ese gol Una cosa Un golazo Uno cero Pero eso ya no se va a volver A repetir Yo no creo Yo sinceramente No lo creo Creo que con Colombia Habría que empatar Habría que repartir puntos O empate en Bogotá Y empate en Lima O victoria en Lima Y derrota en Bogotá No importa Pero con Colombia No se puede perder puntaje No se puede perder puntaje No se puede perder un partido Y perder el otro O no se puede perder un partido Y empatar el otro ¿Ok? Con Colombia Perú tiene que repartir puntaje De manera obligatoria 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 Perú tiene que repartir puntaje Lo voy a volver a repetir Para que quede claro Es un partido Que no le interesa A nadie De ambos lados No hay ningún tipo De rivalidad Nada 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 No tienen nada Es un partido más Para Perú Y para Colombia De ambos lados Sin embargo En términos estadísticos Colombia es un termómetro Es un termómetro De las aspiraciones de Perú Por ahí Perú No sea un termómetro Para las aspiraciones de Colombia Pero para Perú Sí es un termómetro Colombia Dos frentes De un lado Bolivia Chile y Ecuador Y del otro lado Colombia Por las razones Que acabo de exponer Si Perú resuelve Con estos cuatro equipos Le quedan cinco más Estas cinco selecciones Subsiguientes Son selecciones muy robustas A las que Perú Le sabe jugar Hay que dejarlas de lado Perú resuelve Perú se encarga De estos equipos No tiene ningún problema Perú resuelve Pero con estos cuatro equipos Sobre todo Con el primer frente Perú debe rescatar El puntaje Que ya he discutido Con ustedes En el primer frente Debe rescatar Entre 11 y 12 puntos Obligatoriamente Y con Colombia En el segundo frente Debe repartir puntaje Después Uruguay Argentina Paraguay Venezuela Perú tiene con qué Perú tiene con qué Y son equipos A los que A los que respetan Mucho el fútbol peruano Obviamente No le tienen miedo Pero lo respetan Mucho Ojo eh Mucho mucho Porque Perú generalmente Les quita puntaje ¿Ok? Yo soy Miguel Para Miguel Scars Siempre Para Miguel Scars Desde South Beach, Florida Este es un video Que quería Grabar hace Unos 10 días Más o menos Y hoy no tenía Muchos deseos De hacerlo Pero dije Vamos, vamos Vamos a hacerlo De una vez Echar en eso Con otro video Catar, Catar, Catar 22 Dale con todo Adiós